estar por acá ¿Qué tal aficionado? ¿Eres de la moda tú? Pues sí, soy aficionado y luego como mi esposa es muy aficionada también, pues ya me han hecho más aficionado ahorita traigo un traje muy especial para siempre poder seguir recordando a mi abuelo en momentos como estos que traigo un diseño, es un traje que me hizo Patricia el que venía aquí conmigo ahorita hace rato que es mi diseñador, un gran diseñador, en donde no es un traje de charro, pero es inspirado en un traje de charro en donde yo le di una camisa que era de mi abuelo, que me regaló mi abuelo en su momento para que la pudiera pues incorporar a este traje de cuar y por ejemplo esto que pueden ver estas partes son partes de la camisa que era de mi abuelo ¿Ah, qué tal? Hasta aquí abajo, en el pantalón y pues ahora sí que es como un homenaje, es un homenaje a mi abuelo para siempre pues poder seguirlo trayendo en todo momento La salud de tu niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás también tú? Porque es tan justo que me imagino No, muchas gracias, gracias a Dios ya mi bebé está perfectamente bien Sí fue un, o sea, siempre ya cuando uno, o sea, seguro los que son papás sabrán que cuando les pasa cualquier cosa a tus hijos sientes bueno, o sea, infinitamente peor que como si te estuviera pasando a ti y pues sí, digo, cuando nos dijeron que la tenían que operar por una hernia sí, sí fue un momento muy difícil para mí pero gracias a Dios todo salió perfecto, ¿no? La operación fue completamente un éxito al día siguiente de la operación ya andaba brincando y ya como nueva, ¿no? y ahorita están muy bien mis chiquitas gracias, mi mayor inspiración y sí, muchas gracias Sí, desde que estaba en el hospital ella quería caminar quería moverse, quería ir, jugar con sus primas y todo entonces, gracias a Dios ¿Vas a acompañar a tu papá en la casa? Lo voy a acompañar en el sentido que vamos a estar ahí haciendo presencia para acompañarlo no voy a cantar no está planeado pues nada de eso este es un homenaje, se llama De Rey a Rey en donde es completamente un homenaje de mi papá a mi abuelo y va a estar increíble para que de verdad no se lo pierdan yo ya he visto pues hoy así que los ensayos y todas las cosas que han estado haciendo por detrás de cámaras y está espectacular ¿Cómo? Sí, digo, yo no sé mucho todavía de los detalles de la producción o del escenario y esas cosas pero lo que sí sé es que va a ser un show, puede ser musicalmente ya sé, yo voy a tener una gira en España nos vamos por diciembre, vamos a estar en España ahorita estamos a punto también de hacer una gira con Majo Aguilar primera vez que se juntan las dos dinastías para hacer una gira sacamos una canción recientemente, se llama Cuéntame y nos ha ido muy bien, gracias a Dios y se viene otra colaboración que no quiero decir yo de todas las sorpresas que se vienen pero ya dije una, entonces la voy a decir estamos a punto justo por la gira en España viene planeada una colaboración con Mosedades y pues bueno, vamos a sacarla ya dentro de poco tiempo justamente para que cuando vayamos a España podamos aprovechar y pues Mosedades, digo, allá es monstruoso aquí también es fuerte y todo, pero en España es más fuerte todavía entonces pues para aprovechar y sacar una colaboración promocionarla y todo y hacer pues la gira también yo siempre recuerdo a mi abuelo viviendo momentos como este ¿no? momentos en... dependiendo de los momentos que vivo son los momentos que me acuerdo de él por ejemplo cuando voy al estudio de grabación a grabar una canción me acuerdo de cuando grabábamos las canciones de cuando hacíamos las producciones cuando entro a su cuarto y veo su cama me acuerdo cuando veíamos las películas bueno, ¿no? de cuando voy a montarme cuando podíamos montar dependiendo de los momentos en los que estoy viviendo son los momentos que me voy acordando pero obviamente siempre está en mi corazón y yo estoy seguro que siempre me acompaña en todos lados ¿y la mayor enseñanza que se ha dejado? pues siempre amar a toda la familia principalmente y al público también que si no fuera por ellos uno no llega a donde sea que vaya a llegar ¿cómo le haces un homenaje musicalmente? musicalmente pues siempre recordando sus canciones y yo creo que no hay mejor ejemplo que el que está haciendo ahorita mi papá que el homenaje que le está haciendo mi abuelo que se llama De Rey a Rey donde va a ser un show con básicamente mayormente canciones de mi abuelo y está acompañado a tu papá en su abuelo claro perfecto sí, por favor yo soy yo Patricio Patricio que venía ahorita aquí conmigo desde Patricio Camp Campillo Patricio Campillo de la parte de atrás ¿dónde va a ir? diferente gracias a Luis gracias a Luis gracias Chau